Bueno, hoy os traigo un maquillaje de ojos porque hace bastante airecito, como podéis ver, me vuela un poco el pelo así que vamos a darle a los ojos ese toque sensual mmm, para una mirada sexy, sexy, sexy bueno, primero utilizo un poquito de prebase de Dely Plus, voy sin maquillar así que maquillo primero los ojos, pero como la cara siempre la maquillo igual pues lo que tiene más vida en este maquillaje son los ojos pongo polvos sueltos de hecho hice una demostración como matificar las sombras porque las sombras que voy a utilizar es una paleta de pinot de cuatro tonos y entonces si pongo los polvos sueltos en base a que me dure más la sombra aparte de que me dure más esquematifico la sombra que voy a utilizar la sombra es una paletita de pinot de cuatro tonos bueno, pues vamos a ver yo empiezo a extender todo lo que es el tono verde más oscuro de la paleta por todo lo que es el ojo entero, la cuenca, todo pero lo que es la V voy a trabajar con los dedos pero además voy a trabajar con los cuatro dedos uno para extender el verde y difuminar en la cuenca el meñique para marcar un poquito que se rasgue el ojo pero siempre incido sobre todo que el tono verde más oscuro quede en la forma de la V o en el extremo del ojo nunca en la cuenca porque si no lo que hago es que lo hundo y hacia arriba yo tengo bastante separación aunque el ojo ya se me empieza a caer pero tengo bastante separación bueno, veamos de la ceja a la pestaña doy unos toques con la paleta tiene una una sombra blanca que es brillante pero al haber puesto lo que es los polvos sueltos queda un poquito brillante pero muy poco y con el dedo que he aplicado el verde lo difumino para que se una el uno con el otro le da un juego de tono de color muy bonito y ahora voy a coger para la cuenca del ojo un verde que es muy chillón y muy luminoso pero como os digo al llevar los polvos sueltos de base pues queda mate es un verde que visto al principio si no ponéis los polvos sueltos queda un verde fosforito exagerado de esta manera lo matifico bueno la misma paleta trae un gris un tono gris brillantito veis esta es la paletita y entonces en el canto interior del ojo hacia el abrimal para darle ese toquecito de brillo pues se pone un poquitín sigo trabajando para que me quede bien rasgado el ojo el negro en el lápiz en el eyeliner o en el cool mejor dicho es que es un cool es un lápiz negro es exclusivamente para oscurecer un poco más este trocito o sea lo que es el canto extremo del ojo y no lo llevo hasta el final este tipo de palillitos que a mi me van tan bien que son para las uñas es el palito de olivo me funciona muy bien entonces lo que hago es difuminar el negro entre las pestañas no en toda la waterlight sino única y exclusivamente entre las pestañas paso un poquito de cool 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 pero para darle un poco de a la base un poco más oscurecida con un verde muy suave también en el lápiz de ojos pero no en toda la waterlight lo que pasa es que se me ha bajado un poquito la cámara y no se ve bien pero yo lo hago más bien en el borde de la pestaña no llego a todo todo lo que es es solamente un toque para que se vea la profundidad como más verdoso y el azul el blanco del ojo se convierta en un poco verdoso azulado no para no quiero darle lo que es el dramatismo sino sencillamente que el verde lo utilizo veis muy muy suavemente y remato con el palito otra vez de olivo el trabajo con un pincel muy pequeño que tengo la primera sombra que he escogido oscura en el extremo del ojo rasgo y marco un poquitín la sombra uniendo la de arriba con la de abajo pero sin marcar excesivamente solamente para que se vea el toquecito del que se vea un poquito más oscuro más sombreado nada más bueno ahora paso al proceso de las pestañas y lo hago un poco más rápido porque tengo tantos tutoriales hechos de pestañas que aquí os puedo dejar os dejaré un vídeo arriba para ver cómo me maquillo las pestañas en este caso estoy utilizando la máscara de pestañas de etsen con un cepillo un pupillón bastante poblado normalmente utilizo otro tipo de pupillón pero en este caso era el que tenía más a mano y lo cogí hace bastante para una máscara que tú le quieras dar voluminisidad va bastante bien pero mucho cuidado con el calor que es una máscara que se corre demasiado bueno estos son los resultados finales mi cámara no graba en exceso una maravilla pero los ojos que mirada y os dejo con mi cara y esta música tan linda las fotos al final un besito que se va es un besito que se va y esta música y esta música Gracias por ver el video.